...de un gobierno que está en condiciones no solamente de ilegitimidad, sino que cualquier cosa que pueda hacer quien hoy tiene el mayor liderazgo del país, como es Enrique, les produzca la más alta irritabilidad. Lo que acaba de pasar con Colombia y todo lo que va a venir ocurriendo. Pero también lo que se ha puesto al desnudo de la crisis ética y moral por la que ese gobierno transcurre. Allí no hay ningún tipo de valores. Y nosotros tenemos la gran oportunidad en Caracas, en el área metropolitana y en Venezuela de convertir las elecciones que vienen en un referéndum que demuestre efectivamente que si somos mayoría, como dicen las encuestas, pues entonces nosotros tenemos que salir convencidos pero a eso hay que echarle pierna, pulmón, a ganar las elecciones el próximo día de diciembre. Y para eso es verdad que Chávez fracasó, pero allí hay un proyecto que es la Constitución. Y ese proyecto habla de un Estado, de un modelo de participación. Y nosotros tenemos que salir como dirigentes en las comunidades a integrarnos en un esquema participativo. El liderazgo que ha impuesto como práctica, como norma, Antonio Ledesma siempre, es el de la calle. Eso no es una novedad ahora, que estos salen para la calle. Eso es mentira, ninguna calle, para hablar con Nicolás cuesta Dios y su ayuda porque tienen por lo menos ocho o diez anillos de seguridad. Y cuando le han dado la palabra a alguno de ellos, que le dice alguna cosa que sea contestataria como pasó en los teques, el propio Nicolás lo amenaza y le dice, mira, te vas de aquí y te los ha mandado a sacar. Nuestro liderazgo que hemos trabajado y construido, en el cual están todos ustedes expresados y representados, un liderazgo colectivo, que Antonio lo ha puesto en práctica, tenemos ahora que ejecutar una política en las comunidades que tiene que ser la participación. Nosotros tenemos que desarrollar el presupuesto participativo. Y desde ya en los próximos días, con el presupuesto de Caracas, con los que se han aprobado allí, como se han robado los reales, nosotros tenemos que decirle a los caraqueños y el libertador cómo es que le vamos a resolver su problema, cómo es que ellos van a participar en eso. Y en los próximos días, esta reunión ya no puede ser solo con ustedes, que son los jefes, los dirigentes de las parroquias, sino que hay que hacerlo directamente con los vecinos para evaluar áreas, el área educativa. Aquí en los tiempos de Claudio Fermín y también cuando Antonio fue alcalde del Libertador, se desarrolló un concepto de educación de kinder. Eso lo acabaron todos, eso hay que rescatarlo, para que las madres tengan seguridad y puedan saber dónde van a dejar a sus hijos. El tema de las guarderías. Nosotros tenemos que recuperar eso. Y hay dinero con hacerlo, hay que hacerlo. Y lo haremos todos los que hagamos coordinados con Antonio desde la alcaldía metropolitana. No solo porque somos un equipo, no somos de esos que lo andan diciendo a unos que se abrazan y por detrás tienen una hojilla para ver cómo se la pasan. No, nosotros somos gente seria, responsable, que además la práctica y la vida nos ha dado esta oportunidad para demostrarle a los caraqueños que podemos hacer las cosas distintas. Con toda la experiencia que Antonio tiene acumulada, con la que yo pueda tener y todos ustedes tengan la plena seguridad que en cada una de las parroquias de Caracas vamos a hacer un gobierno de la gente en las parroquias con los vecinos. Los compañeros que forman parte de esta estructura de dirección, la mesa de la unidad toda, van a estar conjuntamente con nosotros. No hará falta que estemos todos en Cambote en un sitio, porque nosotros podemos promover actividades en un mismo día para discutir los temas, porque tenemos tiempo suficiente. No tanto, pero sí tenemos seis meses. Por lo menos estos 30 días que vienen, 40 días que vienen, vamos a preparar la propuesta de Caracas, escuchando a los vecinos, viendo a ver cuáles son sus problemas, cuáles son sus prioridades. De tal manera que cuando salgamos a recorrer calles, cerros, avenidas, urbanizaciones en Caracas, tengamos una propuesta que no la inventamos en un laboratorio allá en el centro de Caracas, sino que fue producto de poner el oído en tierra, de escuchar a la gente y de saber cuáles son sus problemas. Entonces, ese es el camino que a partir de hoy, por eso esta reunión cobra una importancia capital, y la tenemos que hacer en distintos sitios de Caracas, de tal manera que ustedes puedan cumplir con sus comunidades, todos podamos cumplir, pero que también tengamos en nuestras manos una cosa que no fue inventada por nosotros, por técnicos, científicos, sino que la hicimos con la participación de ustedes. Esa es la primera cosa que quería decir. Lo otro que quiero decirles es que nos decían estos días unos analistas que conocen de números, algunos de ellos que siempre decían que el gobierno ganaba cuando ganaba, y entonces esos mismos analistas nos decían que si 800.000 personas votaron por Enrique el pasado 14 de abril, más o menos 1.400.000 estuvieron tentados a hacerlo. ¿Y qué nos faltó a nosotros? Tiempo. Nos faltaron unas horas. Fueron solamente 10 días. Pues ahora tenemos 6 meses por delante para hacer un trabajo. No hay razones para que no ganemos, no las hay, porque este gobierno no va a cambiar, porque son unos desnaturalizados, porque no es verdad que les importa a la gente. Cuando uno escucha ese audio de Mario Silva y las cosas que siguen saliendo y van a seguir saliendo, uno ve que allí lo que hay es una podredumbre de una gente que se enriqueció de la manera más obscena a costa del sacrificio y del hambre del pueblo. Y ya ellos, eso va hacia abajo. Hoy un periodista, amigo del gobierno, un escritor famoso en Última Noticia hoy decía que bueno, que nadie defendió a Mario Silva. En consecuencia, lo que allí se dice es verdad. Bueno, y Dios que nunca puede tener ninguna duda de que no es verdad. Claro que es verdad. La misma gente en la calle nos decía, bueno, eso lo sabíamos, pero no lo habían dicho. Es que ahora no fuimos nosotros que lo dijimos. Fue el propio Mario Silva que lo dijo. Entonces no hay razones para pensar que ellos, de aquí a diciembre, el señor Jorge Rodríguez va a traer el dinero que tiene afuera depositado en las cuentas de su mujer para resolver los problemas de Macarao, de Caricuado, de La Vega, de Antímano, del Paraíso o de donde sea. No, ellos van a tratar de meterle la palangana a la olla para raspar abajo el último hueso que le quede. Y nosotros vamos a meterle el diente duro, pero con mucha fuerza, para llevarle a los caraqueños una propuesta encima de aliento y de respuesta de palangas. Así que tenemos tiempo. Nos faltaron unos días para ganar las elecciones presidenciales. Bueno, ahora nos sobra un tiempo para ganar las elecciones municipales. He visto con beneplácito que hay prácticamente un consenso. Hoy lo declararon unos dirigentes en el interior del país de la Mesa Nacional de la Unidad que vamos con una tarjeta unitaria. Eso es importante. Y eso tenemos que reclamar. Porque con la tarjeta unitaria se acaba el rollo de los que les gusta saltar por un lado y para otro. Eso no... Y además de eso, brinda la unidad. Nosotros tenemos dos cosas que son vitales, fundamentales para llegar a Miraflores, para llegar a la Alcaldía Metropolitana, para tener el número mayor de alcaldías del país. Una es la unidad. La unidad tenemos que cuidarla, preservarla, cada día solidificarla más. Y la unidad no se preserva con que nos demos un besito en el cachete y después salgamos para afuera a decir otras cosas. Es que las tareas que nosotros ejecutemos, las discutamos, las amalgamemos, las en verdad procesemos y luego salgamos a la calle como un solo hombre, como un solo ser humano, o como una mujer, a buscar la solución por eso que acordamos. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos. La segunda cosa que tenemos como fuerza, compañeras y compañeros, es que tenemos un liderazgo que nunca la oposición lo tuvo en Venezuela con tanta fuerza. Líderes muchos, Antonio es uno de ellos, pero que hubiésemos logrado llegar a donde llegamos en este momento, con el esfuerzo de todos nosotros, pues no lo teníamos. Ellos siempre tuvieron un liderazgo y eso hay que reconocerlo. Chávez, más allá de que nos gustara o no nos gustara, tenía un liderazgo. Esto lo que tienen es una banda de malandros. Allí que tienen mucho poder, que controlan el Estado, los tribunales, todo. Pero no van a poder, porque ya ese proceso de descomposición que se inició es absolutamente imparable. Y yo les aseguro entonces que con el compañero a la cabeza de este proyecto en la Gran Caracas, allí estaremos acompañando, yo estaré junto a ustedes, el próximo 8 de diciembre. Tenemos que salir aquí preparados para eso. El 8 de diciembre. En las horas de la noche, cuando aparezca el mapa nacional presentado allí de las alcaldías, no solo, como ya ocurrió con Antonio cuando muchos pensaban y decían que no ganaban, volvamos a repetir, ganando la alcaldía metropolitana, ganando en Chacao, en Sucre, en el Atillo, en Baruta, sino que la gran vaina que vamos a echar para ellos, porque será para el pueblo una gloria, es decirle a Venezuela, la unidad ganó la alcaldía del municipio de El Salvador. ¡Buenos días, compañeros! Y vamos a decir un aplauso. ¡Tiene la palabra el compañero Antonio Delegas!